bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente esta fue la peluca que utilizó ya el hilo más viral para su nuevo vídeo que ya saldrá en los próximos días de una canción que la hizo con la más dol una artista dominicana así que si te gustó este documental sobre la peluca de yelina más viral no olvides suscribirte activa la campanita notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece a nivel internacional así que vamos a ver un poco de este vídeo y Gracias.